Plomo a fecha Si es que tiene su nivel de dificultad También tiene mucho que ver a la hora de pegarlo Porque mi cuñado lo que hace es rebanarlo así Ah, estas columnas Las columnas si son bellísimas Yo me acuerdo cuando vi a la casa Y no han quedado bien figuradas como saben quedar Porque hay unas que se echan de ver bien Las ranuras, las canaletas Hay unas que se echan de ver bien, bien Bueno, entonces ahora lo que decían Mira, ya tenemos un heladrillo Aquí tenemos los baños Aquí tenemos la de adobe Que va a ir arrepellada Allá tenemos la de lámina Allá tenemos aquella de block Y así sucesivamente Ahí la de madera ya No, eso no Era lo que yo le explicaba Que esta casa está bien bonita aquí en el pozo donde estaba Pero que no subiera esa lámina Esa casa lámina Es que la vista de ella a aquel lado Sí, pero espérate que explique Estoy diciendo que esta casa está bonita aquí va Pero que si no O sea, digamos que vomitamos esa casa de lámina Ajá Pero fíjese que eso está fácil Fíjese porque esa casa Mire, como es de lámina va Solo se le mete la ¿Cómo se llama? La pulidora Y se mueve todito para otro lado Ajá Y esa es la ventaja Sí, prácticamente pasa pieza por pieza Y se va a montar a otro lado Sí, eso sí Y aparte que en esto no hay mucha inversión Porque allí nomás es lámina vieja Lámina podrida que está Y también los polides son Sí, son de todo lo que había sobrado De todo lo que había sobrado De materiales que han estado sano Aquí quedaría bonito Regálemela pues Un montón de gramitas Y eso puede hacer Sí, es que vaya Ya sé Lo bonito, bonito, bonito Si pensamos en bonito Sí, aquí se puede arreglar Y hacer Ajá Un jardín Sembrar árboles Y todo bien bonito Regálemela pues Pieza por pieza Me llevo para la barra Y así como usted dice Si algún día llegara a mover esa Todo este quedara como Quedara como De esta casa Se imagina engramadito Todo esto Ajá, engramado Así como está en la grama Ajá Para las mías Sí, eso está fácil moverla Y montarla en otro lado Toda la casa Tiene un efecto Allá los bichos Aquí en la pared esta Y allá en la rajadura Dile el chúger que quiere mover acá El chúger se la mueve Así repite No hombre Ahí con la pulidora rapidito Para mí no viene bien ahí No, sí Y como en una colonia así Sí que también Miren cuando ya no esté Esta tierra acá Y esté arreglado Todo esto Ya va a ser Otra salida Pero aquí va a echar una calle Mire Pues que en calle Es hijo Es calle Es entrada Aquí ve Ah no Aquella es la calle Esta es este ¿Cómo le dicen? Pasaje Es pasaje Hijo Si yo viviera Jamás yo viviera En esta casa O en esta Desde adobe Ajá Y viera esa casa Y viera que viviera gente La envidiaras Ah sí Dijera que viviera Viejo pero Qué pasó aquí Qué chulada No pero cuando esté terminando Esta casa No va a ser tan envidiable Aquella Esta va a ser más envidiable Al final Al final Fíjate que vale más esta Quizás como está Que esta Sí Ahorita compartido Con aquellos Pero ahorita Dice que vale más Esta Sí Solo el techo Y como cinco mil dólares Pero es el techo Pero es el techo Tiene la de lejos Pero está linda Porque roba como Como teja Como la teja Arquiteja Arquiteja Pero no es Este No es como la que tienen ustedes No La mía es lisa y es cara No Ah es que usted no tiene Arquiteja Vaya Entonces La arquiteja normal Ya hay agua Ya vino la luz Wow Es que mira el baño La arquiteja La arquiteja La arquiteja normal Es más cara Que la que vos tenés Que la lámina roja Pero esta es más cara todavía Porque le dije a Chuy Que le encargaran más gruesa Es que yo de esta Le quería poner al volado del puerto Y ahí Chuy O sea los milímetros O sea el calibre De la lámina Es más gruesa Porque la lámina esta Que está allá No no es esa La de la terraza De allá de la sede Esa lámina Nomás se sube una La patea Y todo Se apacha Entonces Sí como no Es de esa también Bueno no Es lámina roja Acabo de ver Es que lámina roja Mira que bonito está el huerto No es lámina blanca Vale No 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 Y para qué pasaron Una flecha Y ese era tu teléfono Que decía La Johanna El teléfono Decía Yo no sabía Que era esa Toalla Es que ese es un cótex de emergencia Porque alguien anda a rodar Se los pone Bueno Entonces Entonces Mi recomendación Que se vayan preparando Porque ya pronto Se viene el hexatlón El combate 4K Ahí el trabajo Que se anda haciendo ahorita Es para ir preparando Los terrenos Y que todo esté bonito Para cuando toque Para cuando toque el mero combate Ya viene la lupo Ya viene ahorita A editar A editar Y así la tenés Pues No No Es que es la realidad Es la realidad Es la Y en serio Pues Yo tengo un gordito También en mi vida Dijo Porque estábamos hablando De los gorditos De verdad Y es que le va a pasar Las de la glade Y que con un bebo va a tocar Porque si a Armando Que está más gordo Que Marlon No le exige del ejercicio Porque De verdad Porque Escúcheme Escúcheme Porque el hexatlón Se necesita de bastante Hija Comparemos a Armando Comparemos a Armando Y a este Marlon Pongámosle a hacer una carrera De aquí a allá A ver quién de los dos va a ganar Es como Chuga Chuga está gordo Pero él cuando es reto Le mete con todo En cambio esta niña Es diferente Porque Ay no Yo no soy hombre Yo soy chica Y no le va a matar El niño Yo tengo la duda De por qué Lo estaba regañando ¿Cuándo? No es que a él Le estoy exigiendo yo Porque Cuando estuvimos corriendo Para el maratón A mí me daba cólera Que él se iba Con las bichas Con ustedes Las que iban caminando Él caminando Y todos los hombres corriendo Entonces Cada vez Que yo lo encontraba Le decía Marlon Vos sos hombre Aunque tengas Tus gustos Lo que sea Pero vos sos hombre Luchas como hombre Entonces eso Me daba cólera Pues porque O sea Él nació hombre O sea como sea El hecho que le gusten Los hombres No quiere decir Que el físico Todo sea hombre Ajá Pero pobrecito Usted lo puso a correr Entonces le dije yo Le dije yo Mira Para cuando vayamos A hacer ejercicio Si no tenés resistencia Porque nunca has hecho ejercicio Hacés ejercicio Para que agarres resistencia Y puedas competir Ahora usted va Imagínense que Imagínense que Cuando juguemos El exaltrón Y él compita Como mujer Y en el equipo Imagínense Va con el diablo Por ejemplo Que el diablo Sea el capitán Ah no Ah no El diablo El diablo Como capitán Escuchen pues Escuchen pues Imagínense Va con el diablo El diablo El capitán Y lleva dos hombres Que sería él Y el sapo Por ejemplo Y lleva dos mujeres Que sería Nayeli y la Jocelyn Y el otro equipo Y el otro equipo Y el otro equipo Y el otro equipo Lleva dos hombres Dos hombres Hechos y derechos Y dos mujeres Guerreras Y pone a competir A Nayeli con la Norma Por ejemplo Gana la Norma Pone a la Jocelyn Con la Johanna Tal vez gana la Johanna Porque ahorita Se ha hecho bien Así va Y después pone a competir Al sapo con Gilo Gana Gilo Y tal vez la última esperanza Aquí va a ser Marlos Y lo pone a competir Con el Chele Por ejemplo Entonces obviamente va Prácticamente El equipo del diablo Va a ser como que Lleve tres mujeres Y un hombre Entonces no es justo Y crees que lo voy a elegir pues Vaya pero es que A ese vamos Porque alguien Tienes que elegirlo Me voy con nueve Para empezar Que no va a ser Capitán vos Y segundo Y segundo De que de eso se trata De que él Compita como hombre Y yo por eso Le digo siempre a él Mirá Miki era Era Es lo que es Pero él A la hora De una carrera física Lo que sea Él era Él era hombre Competía Como hombre Pues sí Para jugar pelota La competencia Lo estaba molestando Nano Me dice Nano Ey Ey Pei me dice Yo le voy a dar duro Que ya lo veo hostigado Le voy a dar duro A mi No se mete usted Yo no me meto Yo le voy a dar duro Entre ustedes Yo no me meto Le voy a dar duro Dele Pero la competencia De los retos Para pegar a mi Quien es Sí No es que si Para correr Camarada Exacto Es que no tiene que ver Nada La preferencia Pues De verdad Era rápido Sí El nombre Te aseguro Que a mi Que no le ganara El diablo Tan fácil No le ganan Es que tenía Unas patas Como Carañón Sabe Sabe Como En los Garañón Así A veces Cuando andaba Jugando pelota A quien se parecía Era Bardo Pegaba Unas guerreras Desgraciadas De pegaduras Sí ¿Cómo podemos buscarlo todo? Pido ¿Usted lo busqué? Ahí están todos La competencia Para mí De las mujeres Para la norma O sea De la competencia De la norma Para mí Es la mona Cuando está bien De salud Cuando está Ya voy Que está delgada La mona Es buena ¿Va a ver? Ah que es buena La mona Sí es buena No No Está hablando Es que Es que Yo se dije Es que Es buena La mona No 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 Es buena Para hacer ejercicio Con la norma Un poco más Entonces Muchos estamos haciendo Pero de los que están aquí Solo quiero ver Yo El burro por delante La norma El tico Que no ha fallado De los dos días que vamos Yo solo un día he fallado Yo también un día fallé La odalis que al menos No ha fallado Aunque venga a hacer el mate No Estamos hablando de correr Y todo Bienvenido Y que más Apey Y el chele Y no Sugar Bueno Sugar que tiene Entonces Son los únicos Que de verdad Como que lo están agarrando En serio Que la cosa No Ya lo no llegó Ahora A las siete y media Llegó Yo creo que la única carrera Que hizo de aquí A la casa Si Si Solo el mate Hizo ¿Sabes para qué lo hice? Para que no le fuéramos a decir nada Pero es que llegó Yo creo que eso fue Y sin más me quedó Una no cuenta Llegó a la casa Ay Dios Entonces Tienen tiempo Para prepararse Así como nos estamos preparando Para el lugar Mira Ya había una gran montarracal Horrible Que estaba al otro lado Mira ahora Que diferente Mira Yo me he puesto dieta Con lo mismo Un árbol nació allá Ni de rápido Si Ah es que si Es que si Ustedes saben Que el hexatón Es bastante Exigencia física Si Exigencia física Son dos días Nosotros que fuimos Acá al hospital Pero no era porque Nosotros que fuimos Simplemente Nos estábamos preparados Físicamente O sea digamos que Lo agarró de un solo Nos agarró de un solo Nos deshidratamos Por el sol Y porque no tomábamos agua Y nada de eso Porque no queríamos Claro Yo estoy viendo Que el hexatón Se está volviendo Como una tradición No es que ya es Ya es Lo que Lo que Lo que Podríamos conseguir Es casi como Como dijo Chistina Aquel día Va a conseguir Sponsorship Es que fíjense Que esa vez A mi Yo hablé con el Y me dijo Que ya habían Hecho tratos Con una marca Que no voy a mencionar Porque había una carrera Para ese día Y que toda la empresa Se había dirigido Para eso Entonces que no Y como usted dijo Si te dicen que sí Patrocinadores Patrocinadores Pues patrocinadores Por ejemplo Si alguien Quieren patrocinar Patrocinar alguna marca Pero que sea Bebida rehidratante Por ejemplo Electrolipo Ajá O suero Lo que sea Y estaría bien También como Juegos también De físico De hacer fuerza Y de corrida A la cosa Pero también De jugar Con nuestra mente O sea Como de hacer Como de inteligencia O algo No porque eso Ya entra en otra cosa Es que no No me refiero A que todo No y un juego De eso Sí pero Pero es que Esto se llama Se llama combate Porque es más físico Es que Bueno no No lo he visto Tendría que ver Qué tipo de juegos Que hacen Pero 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 O sea Esto es Más que todo Resistencia Es Adrenalina Es sacar Lo que llevas Por dentro Y que uno dice No no puedo lograrlo Y el capricho Te dice Sí puedo hacerlo Los programas De otros países Combate Lo hacen hasta En las playas Y se meten A casi Y se ve tan fácil Como el Por ejemplo El baile Eso es lo que estábamos hablando Es el gesto preparado De ese Que llega el propio día A ver a lo que cae En otro un mes Entonces Vamos a ver Si conseguimos Algunos Algunos patrocinadores Y si no A veces los suscriptores Dicen yo Me apunto Por ejemplo Para la carrera De la maratón La vieja de aquella Con los gator Con las pupusas La vez pasada De eso del exatron Acuerda que quienes Lo iniciaron Fue 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 La Sandra La Sandra La Nayeli Los anónimos Se llamaban Pero ya que me pasó Un año Los misteriosos La Sandra Portillo La Estaba también Este Sandra Ramírez El chile también Sandra Ramírez Y estaba Aquí el subitor ¿Cómo se llamaba? El chile de todos lados Andado El que decía Mi guerrero Que le decía La hueva La Nayeli Forever Forever 21 Se ha perdido El crack Fueron como 4 o 5 Así que Pero esta Esta ya es como De parte de nosotros Porque muchos Suscriptores Dicen ¿Cuándo va a ser El combate? ¿Cuándo va a ser El combate? Y la verdad Que se puso Bueno Y mire Y tanta gente Estos apoyaban Diferentes colores Se fijaba Que ponían rojitos Así Pero hoy vamos A cambiar los colores No va a ser Así yo sé De cambiar los colores Un salete Como así Se me andaba Armando No Yo había pensado Amarillo Amarillo y verde Había pensado yo Un verde Como el que anda La Yose El más o menos Pero el de la manga El de la manga No 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 El delantar De la patin ¿Pero ver? No Bueno Sí podría ser Pero Pero muy florecentes Pero si no Ese verde Ese verde La manga Y un amarillo así Y un amarillo así Encendido No Un amarillo encendido Y un verde Y un verde Oscuro Porque combina Estos dos colores Se ve más combinado A ver Y los capitanes Como aquí Las bichas Sí Es que sí Mira Están los dos colores Sí Se ve Sí Está bien Dice que Yo que fui parte Del equipo ganador Del año pasado Un día vino Va a creer Que este año Vuelva a ser Esapo Pregunta Pregunta No pediría Permiso No pediría permiso En la escuela Para Bien hoy Sí vas a pedir Es que el año pasado Te sentiste como incompleto Así vas Como tres Ah tenía exámenes también Y recuerda Y recuerda Y recuerda que ese día Digamos el primer día Que se elaboró el evento Se fueron varios Y unos quedamos Pero ahora Pero ahora Ahora Sí Es que lo Espérenme Lo que Lo que pasó Fue que nosotros Pensamos De que iba a ser De un solo día Que íbamos a sacar Todo de un solo día Entonces los suscriptores O la invitación Fue para un día Y los suscriptores Que vinieron Vinieron preparados Para un día Entonces ahora Ya anunciamos Que va a ser 29 y 30 de abril Quiere decir Que tiene El que venga Tiene que saber Que sea como sea Se tiene que quedar aquí Para que no viajar Digamos Y Los que vienen Con la idea De competir O de ver Todo el juego Pues Sí hombre Hola También Mal que ya van a estar Varias de las casas Ahí listas Solo le ponen una También Tienen que acampar Sí Hay donde quedarse Entonces Los que vengan Ya van a venir Mentalizados De que va a ser Una competición De dos días Y que se preparen Hijos también Pues Sí claro Un día antes Puede ser Para conocer todo Los ganadores Del año pasado Vamos por otra victoria Es que no va a ser Lo mismo No va a ser Lo mismo Esto está como Otros equipos Que si vos ganás Vas a decir Ahora va a estar Más reñido Porque ya saben La capacidad física Del uno Y el otro Entonces Ya va a ser Más reñido ¿En qué juegos Eran buenos La 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 Algunos Ya no estamos Algunos Que se repiten Pero podemos inventar Otros también Bueno Chivo que vinieron A competir Los que tuvieron En la En la carrera Sí Varios Han venido Los amigos De que Pero me estaban Diciendo Que es solo Un día Yo Le dije Que le Hablaran Con el Encargado Que él Entrara mejor Ahora los dos Pues sí Y lo malo que Y lo malo que A veces te quedan Un día De que después Si Quieren Las amigas De la barra También Las que juegan Fútbol Tienen Que preparar La Boba Sabe Para qué Tenemos que Prepararnos Si viene Mucha gente Mejor hacer Cuatro Equipos En lugar De dos Y el último Día Que sea Ya La Final O sea Que Por ejemplo Que Por ejemplo En el primer Día Se eliminen Los grupos Clasificatorios Y El segundo Día Sería Nomás Los dos Que Lograron Más Funtal De cuatro De cuatro Equipos Tienen que Ocar cuatro Colores Entonces Cuatro Depende De lo Que sea Eso Más Rápido Para Clasificarse También En el primer Día Me acuerdo Que Empezamos Como A la Una La Tarde Creo Ya Empezamos Temprano A las Nueve Fue Como A las Nueve Fue Que Comenzó Y El siguiente Día Como A las Ocho Ya Estábamos listos Si Buscando Pichas Porque Habían Faltado Una Y Yo Fui A las De la Barra Y Eso Llamamos A la Pag Y También Recuerda Si Si Se puso La Unica Tiene Sabedor De Que Si Se va A Escribir Y Va A Jugar Tiene Que Hacer Los Dos Días El Diablo Que El Que Quiere Participar Le Podemos Preguntar Va Estar Los Días Porque Si No Poco Empareja La Cosa Así Que Puede Ser Así Y Si Lo Hacemos De Cuatro Equipos Entonces Tendríamos Que Ver Que Algunos Que Ya Jugaron Que Se Incorporen A Los Sin Potasio Sin Energía Sin Nada Un Grupo Que Le Pongan Este Como Se Dice Inglés Dolor No Se Inglés Como En Inglés Dolor Que Cosa Pain 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 Y Mental Mind Pain Mind The Pain Is In Your Mind Ok Se Acabó La Lotería Así Que Nos Veamos La Próx Cuídense Mucho Y Prepárense Prepárense Porque Divin Es Bueno Buenísimo Buenísimo Buenísimo